Hola a todos, mi nombre es Oscar, y es un placer darles la bienvenida a Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado que impulsa la tecnología de la inteligencia artificial que usamos a diario? ¿Te has sentido abrumado por los términos técnicos y los conceptos abstractos? No busques más. Aquí, desentrañaremos estos misterios juntos, paso a paso, de una manera accesible y entretenida. En nuestro tercer episodio, vamos a bucear en el corazón de una de las creaciones más increíbles en el campo de la inteligencia artificial, el GPT-4 de OpenAI. Sí, esa misma tecnología que alimenta los asistentes virtuales, las recomendaciones de contenido personalizadas, las respuestas automáticas en tu correo electrónico, y mucho más. Así que ponte cómodo, prepara tu mente para aprender y acompáñanos en este fascinante viaje por el mundo de la IA. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Breve historia de la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha soñado con la creación de máquinas inteligentes. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, el término inteligencia artificial, fue acuñado en 1956 en la conferencia de Dartmouth, un evento que reunió a los mejores y más brillantes en el campo de la ciencia de la computación. Sin embargo, la idea de la inteligencia artificial data de mucho antes. Ya en la antigüedad, la humanidad ha intentado imitar la inteligencia y la vida con máquinas, desde el dispositivo de Antiquitera en la antigua Grecia hasta los autómatas de la Europa del siglo XVIII. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial, con el trabajo de Alan Turing, que se sentaron las bases para la creación de la IA moderna. Turing introdujo la idea de una máquina universal, una máquina que podría aprender y adaptarse en lugar de simplemente seguir instrucciones. En los años 50 y 60, los primeros ordenadores fueron capaces de jugar a juegos simples como el ajedrez y el 3 en raya. Esto fue seguido por sistemas de IA más avanzados en los años 80 y 90 que podrían entender el lenguaje natural y aprender por sí mismos. Sin embargo, es en el siglo XXI cuando la IA ha dado un salto gigantesco. Con la aparición de las redes neuronales profundas y el aprendizaje automático, las máquinas ahora pueden hacer cosas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Pueden traducir idiomas, reconocer imágenes y sonidos, escribir textos e incluso componer música. Y esto nos lleva al presente, a la era de GPT-E4, una IA increíblemente avanzada que podemos usar para una amplia gama de tareas y que vamos a explorar detalle en este vídeo. La IA ha recorrido un largo camino y todavía estamos al principio de esta increíble aventura. Quién sabe a dónde nos llevará el futuro de la inteligencia artificial. Lo que sí sabemos es que está aquí para quedarse y que su impacto en nuestra vida cotidiana sólo aumentará en los próximos años. ¿Qué es GPT-E4? Ahora que conocemos un poco sobre la historia de la inteligencia artificial, vamos a profundizar en lo que nos concierne hoy, GPT. ¿Qué es GPT y cómo funciona? GPT, o Generative Pretrainer Transformer, es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. El número que sigue a GPT, como en GPT-E4, indica la versión del modelo. Cada nueva versión es una mejora sobre la anterior, capaz de comprender y generar texto de una manera más precisa y natural. Pero, ¿cómo funciona GPT? Bueno, en su núcleo, GPT es una red neuronal artificial. Si bien eso suena complicado, realmente no lo es. Una red neuronal es simplemente un algoritmo diseñado para imitar la forma en que funciona el cerebro humano. Una red neuronal tiene una serie de nodos que están interconectados. Cada nodo puede recibir y transmitir información a otros nodos. Cuando se le presenta una entrada, como un fragmento de texto, la red procesa esa información, la pasa de un nodo a otro y finalmente produce una salida, como una respuesta a una pregunta o una continuación de una frase. Pero la verdadera magia de GPT y otras redes neuronales es su capacidad para aprender. Cuando se entrena a GPT, se le presenta una gran cantidad de texto, como libros, artículos y sitios web. A medida que procesa estos textos, GPT aprende sobre la gramática, la semántica, los hechos y la lógica que subyacen en ellos. Después de suficiente entrenamiento, GPT puede generar sus propios textos que son coherentes, informativos y, a menudo, sorprendentemente humanos. Es importante señalar que GPT no entiende el texto en el sentido humano. No tiene conciencia ni emociones y no tiene un conocimiento del mundo más allá de lo que ha aprendido de los textos con los que fue entrenado. Sin embargo, su capacidad para analizar y generar texto es increíblemente poderosa y las posibilidades para su uso son prácticamente ilimitadas. En nuestro próximo segmento, exploraremos algunas de las aplicaciones más emocionantes de GPT y cómo está cambiando el mundo en el que vivimos. ¿Cómo funciona GPT-E4? Para entender cómo funciona GPT-E4, primero debemos entender qué son los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son sistemas que se entrenan para entender, generar y manipular texto. Son la base de muchas tecnologías que usamos hoy en día, como los correctores ortográficos, los asistentes de voz y, por supuesto, GPT-E4. GPT-E4, o Generating Pre-Training Transformer 4, es la última versión de esta serie de modelos de lenguaje. Ha sido entrenado con una gran cantidad de datos de internet y es capaz de generar texto que es sorprendentemente coherente y a menudo indistinguible del que un humano podría escribir. GPT-E4 funciona utilizando algo llamado Transformers, que son una arquitectura de modelado de lenguaje basada en la atención. Estos Transformers permiten al modelo prestar atención a diferentes partes de una frase para entender mejor el contexto y generar respuestas precisas. Cada vez que GPT-E4 genera una respuesta, comienza con una palabra inicial y luego predice la siguiente palabra basándose en lo que ya se ha generado. Este proceso se repite hasta que se completa una respuesta o se alcanza un límite de palabras. El resultado es una capacidad asombrosa para generar texto coherente y relevante, desde la creación de artículos completos hasta la generación de poesía, guiones de videojuegos, o incluso responder a preguntas de forma conversacional, como estamos haciendo ahora. Aplicaciones de GPT. Entonces, ¿dónde se utiliza GPT? ¿Cómo está cambiando nuestra relación con la tecnología? Uno de los usos más comunes de GPT es en los chatwits. Los chatwits alimentados por GPT pueden tener conversaciones naturales y coherentes, lo que los hace increíblemente útiles para todo tipo de tareas, desde el servicio al cliente hasta la asistencia personal. GPT también se usa para la generación de texto. Puede ayudar a los escritores a redactar artículos, escribir guiones o crear contenido de marketing. También puede ser una herramienta valiosa para los estudiantes, ayudándoles a redactar ensayos y realizar investigaciones. Además, GPT puede tener aplicaciones en áreas más avanzadas, como los vehículos autónomos. Los coches autónomos necesitan comprender y responder a una gran cantidad de información en tiempo real, y GPT puede ayudar a procesar y reaccionar a esa información de manera efectiva. Por último, pero no menos importante, GPT se utiliza en el ámbito educativo. Puede ayudar a los alumnos a entender conceptos complejos, proporcionar tutorías personalizadas y mejorar el aprendizaje interactivo. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones de GPT. La realidad es que, a medida que GPT y otras formas de IA continúan avanzando, estamos solo comenzando a arañar la superficie de lo que son capaces de hacer. En nuestro próximo y último segmento, vamos a hablar sobre los desafíos y controversias asociados con GPT y la IA en general. Desafíos y controversias en torno a GPT y la IA. Mientras que GPT y otras formas de IA ofrecen una amplia gama de beneficios, también hay desafíos y controversias asociadas con su uso. En primer lugar, GPT puede generar información incorrecta. Aunque es capaz de producir respuestas que suenan inteligentes y bien formadas, no tiene la capacidad de entender verdaderamente el contenido que produce. Por lo tanto, puede propagar fácilmente desinformación. Además, la IA puede perpetuar y amplificar los sesgos existentes. Si los datos de entrenamiento son sesgados, la IA también lo será. Esto ha llevado a críticas sobre cómo se recogen y utilizan los datos de entrenamiento. También existen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. La IA, incluyendo GPT, a menudo necesita grandes cantidades de datos para funcionar eficazmente. Esto puede dar lugar a problemas de privacidad, especialmente si los datos no se manejan correctamente. Por último, existe el temor de que la IA pueda automatizar demasiados empleos, dejando a las personas sin trabajo. Aunque esto es un problema complejo con muchas facetas, es una preocupación legítima que merece ser abordada. En conclusión, GPT y otras formas de IA son herramientas increíblemente poderosas. Pero como con cualquier herramienta, deben usarse con cuidado y con una comprensión completa de sus limitaciones y posibles efectos negativos. Al mismo tiempo, estos desafíos representan oportunidades para la mejora continua y la innovación en el campo de la IA. Y así, al desentrañar los misterios de la inteligencia artificial y el modelo GPT-4, llegamos al final de este episodio de Desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Hemos viajado desde los albores de la IA hasta el presente, donde la tecnología puede simular la conversación humana de una manera sorprendentemente realista. Pero recordemos, la IA está todavía en desarrollo. A medida que avanzamos, los retos éticos y técnicos se mantendrán presentes. Deberemos seguir preguntándonos, ¿cómo podemos utilizar estas herramientas de forma responsable? ¿Cómo podemos garantizar que benefician a todos? En Desvelando secretos, seguiremos explorando estos temas y más. Con cada nuevo episodio, desvelaremos más secretos y adquiriremos más conocimientos juntos. Así que eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Y recuerda, el conocimiento es poder.